¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a encontrar? Entonces ayúdenme a gritar ahí, pasajeros, pasajeros, y yo les llevo. Sí, sí. Vamos, vamos. Suba, suba, suba. ¿Qué haces tú? ¡Pipi! ¿Y ahora? ¿A quién le digo que me voy a limpiar mis plantas de yugo? ¿Quién puede ayudar? Ay, ay, hace, hace, hace. El vecino Camil. Deja de estar en su casa. Voy a ver. ¡Pipi! 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 ¡Pero podrás caer, vecino! ¡Oye, güey! ¡Vecino! ¡Dame la mano, vecino! ¡Vecino! ¡Ay, me golpeé las manos! ¡A mí me da la pierna! ¡No! ¡No, vecino! ¿Y esto que hace aquí, vecino? ¡No vas a subirme! ¡Ajá, es que estoy buscando a alguien que me dé la limpiando unas yucas que vengo a subirme! ¿Qué? ¿Quieres hacerlo? ¡Ay, dime trabajo vecino! ¡¿Quieres trabajar?! ¡Sí! ¡Nada de una! ¡Dame un estiquito! ¡Yo también quiero trabajo! ¡No! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Y yo! ¡Ahí súbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ya estamos cerca! ¡Ya! ¡Ya estamos cerca! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya estamos cerca! ¡Apúrense, apúrense! ¡No tengo todo el día! ¡Madre! ¡Se rompió mi chompa! ¡Ya mora! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Mi tío adelantó y mejor me voy! ¡A ver, vecino, ¿dónde? ¡Vamos a machetear! ¡Venga, venga, venga! ¡Miren, miren! ¡Todas estas plantas de yuca ya mismo maduran! ¡Eh! ¡Me dejan, por favor! ¡Parejito me limpian! ¡Parejito! ¡Voy titichas! ¡Ya, ya, sí, sí! ¡Aprende el machete! ¡Ahí está el machete! ¡Ya vuelvo! ¡Y para la madre, ¿cómo? ¡Que machetea! ¡Yo con la madre! ¡Sí, sí, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya regreso! ¡Una media hora! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete a los tres largos! ¡Ajú! 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 Oye María, no es hora de dormir, habla serio, porque me da a mí solita machetear aquí. Ya machetea rápido vos ahí, solo durmiendo, yo me voy a pegar los monchauritos. Ahí barajeándose ahí, no voy a tener que ir a almorzar seguro. Ya, 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 ya. Ya, limpio, yo me voy a pegar los monchauritos. Ay, ya. Yo macheteando solito y vos durmiendo bonito aquí. Malvecin, ¿de dónde está Madi? ¿Va a ganar? Ya te voy con el machete. Madre, Santino, pero corté la yuca. Y ahora, Madre, se va a dar cuenta. Voy a dejar sembrando aquí. Sí, sí, ahora no se ve cuenta. ¿Qué es ahí? Qué sábia. Sí, sí, sí. Ay, yana. Ay, otro. Madre, se me cuela la mano. Qué gira. Ah, ese pezinho está por ahí, no me dice nada. Bueno, sí, sí. Ah, voy a dejar. Seguro. Ya, me voy a seguir, ¿no? Ya. ya me falta poquito acabar la tarea y al venir el vecino con el almuerzo ya hago bastantito nada más estoy solo para estar ahí jugando voy a descansar un ratito aquí va a casar aquí ni me ve ay que rico a mi no me dejo de dormir pero ahora si yo se lo que le voy a hacer ahora si me voy a vengar porque no me dejo de dormir a mi tambien ay 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 ya ya solo eso acá esto mamá chîne ch stuffed ch 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 Ahora sí yo voy a esconderme Sí, sí, ya debe venir el vecino José Fí Yo me voy Ah, para que el grupo Ya les traigo el brisquito a los trabajadores Han de estar cansados Ay, ¿qué pasaría con estas yucas que se están secando? ¿Qué tendrán? ¿Qué dirá? ¿Soy quién se llevaría mis yucas? Y creo los tres todavía Pero déjame ver Sí, los tres Ay, pero estos vecinos han de saber quién se llevó mis yucas Voy a ver, los seisitos creo que están Ah, pero... Si ahí están mis yucas Ay, no Este vecino, mire ¡Vecino! ¿Qué le pasa? ¿Por qué sacaste mis yucas? ¿Qué pasó? ¿Sí ves mis yucas? Yo digo, ¿quién sacaría? ¿Estas yucas? Sí, mis yucas José Fí, compadre, no saqué las yucas ¿Tú es quién más? Yo estuve descansando, esperando el almuerzo ¿Quién me lo vas a sacar? Tú mismo y así, desmierda, ¿dónde está? La María, la María Oye, esa María ha sacado las yucas Yo me saqué, vecino Estuve descansando ¿Quién de aquí? Deja mis yucas Saiga de aquí Ya, antes de la casa Páganme, páganme, vecino, páganme Páganme, mis yucas La María se sacó No, 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 no ¿Quién te va a pagar a ti? Nada, nada, nada Sí, 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 sí Ya llegó el vecino, José Fí. Madre, ya, ya, ya Ya le, ya le culpó Madre, está teniendo Ay, ¿ya ves por qué ahora se lo miró? Ya ves, ya, ya le... Ya le mandó a usted ChY, sacan de LUT No, 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 no No, 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 no La María, la María te va a pagar Matunga ¿Es dinero? Adiós 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 Gracias.